En el vídeo de hoy chicos y chicas voy a estar tranquilamente en mi casa hasta que me de cuenta de que hay un cofre fuera de mi habitación que me está pidiendo ayuda, el cofre no, el que haya escrito una nota que hay dentro para limpiar el laboratorio. Por supuesto, si me piden ayuda para limpiar el laboratorio, yo lo que entiendo es que voy a tener que limpiarle el laboratorio a Elías, de que ha ocurrido algo y necesita mi ayuda para ello, así que voy a ir de cabeza a echarle una mano con eso. Sin embargo, según se va desarrollando el día, entraremos en la noche y me mandarán a la parte de atrás del todo de mi casa, concretamente al bosque, donde habrá alguien esperándome dispuesto a hacerme mucho, mucho daño y evidentemente tendré que evitarlo sea como sea. Si quieres ver lo que va a suceder en el vídeo, quédate hasta el final del mismo, no te olvides de dar a like y suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Perfecto, hacemos un par de cortes en el vídeo, ya estaría todo listo y preparado para subirse a YouTube, ahora por fin me toca descansar. Aunque bueno, realmente parece demasiado temprano como para irse a la cama. No sé, tal vez puedo irme a hacer ejercicio o algo, levantar las pesas un par de veces al día siempre ayuda a estar más sano. ¿A quién pretendo engañar, chicos y chicas? No voy a hacer pesas, me niego rotundamente, no voy a hacer ejercicio ahora, ya lo siento. A ver, lo primero que hay que hacer para empezar el día con energías es el desayuno. Tengo unas cuantas frutitas por lo menos, no sé, plátanos, peras, manzanas, ciruelas, por lo menos puedo intentar comer algo de esto. Aunque no me había dado cuenta de que, no puede ser, ¿alguien ha hecho la compra? ¿Alguien ha hecho la compra en mi casa, chicos y chicas? Por fin tengo algo de comer, no mucho, pero realmente es bastante poco, pero bueno, con algo lo voy a poder mezclar más tarde, seguro. Y la verdad es que todas estas botellas bien podría venderlas o algo por el estilo, a lo mejor consigo sacar algo de dinero. Bueno, pues arrancar el día con energía, vamos a pegarnos una duchita. Por favor, ¿puedes? Por favor, ¿puedes funcionar, querida ducha? Por favor, ¿por qué no funciona nada en mi casa? Maldita sea, no tengo nada que funcione. Y la bañera, la bañera ni siquiera tiene grifo, ¿qué pasa? Que soy completamente pobre. Me tendré que, me tendré que, me tendré que duchar aquí, me voy a tener que bañar barra duchar aquí, no me digas eso, por favor, odio ser pobre. Y por eso es muy importante que dejéis like y veáis los vídeos. Pues nada, a procrastinar todo el día, a hacer absolutamente nada, completamente vago, ese soy yo. Lo que sí que vamos a hacer va a ser poner el reto de likes en este vídeo. Y en este vídeo todos y todas tendréis que dejar cada visita un like. Literalmente quiero que cada persona que vea este vídeo deje su like a toda velocidad, se suscriba y lo comparta con todo el mundo. A ver si conseguimos superar los 500 likes. Y además tendréis que comentar la palabra televisor, ¿por qué? Porque tengo un televisor aquí detrás, así que comentad televisor. A ver, que aquí fuera de mi habitación hay un cofre con un libro, ya esto pinta extraño. Hola Nacho, necesitaría tu ayuda, por favor. El laboratorio se ha estropeado y hay muchas tuberías que no deberían estar saliéndose por las paredes. ¿Podrías ir y ayudarme a organizarlo un poco y limpiar? Pues nada, por lo menos ya tenemos una tarea que realizar el día de hoy, chicos y chicas. Además, algo podremos hacer, ayudar a Elías a limpiar el laboratorio. También te digo, con la de dinero que realmente tiene Elías, bien podría haber contratado un equipo de limpieza para limpiarlo. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es mi amigo, no me niego a ayudarle cuando necesite mi ayuda. Y si necesita mi ayuda para limpiar, pues tendremos que dársela. A ver, ¿qué hay en este cofre? Un pico, una escopeta, munición de escopeta y otro libro. Me encantaría saber por qué había una escopeta en este cofre, la verdad. Aquí te dejo el pico para poder romper todo lo que está averiado. Luego deja el pico aquí junto a los tubos y ve detrás de tu casa, al bosque. No sé yo si debería fiarme de eso de ir detrás de mi casa al bosque, pero imagino que me lo habrá dicho por algo. Espero que sea por algo bueno a ser posible. No quiero morirme un día más. Muy bien, pongámonos manos a la obra. Así que tenemos que limpiar las tuberías que salen de más y limpiar también la suciedad. A ver, en principio no parece que haya lucha. O sea, no, no, quiero decir simplemente es slime y tuberías así que sobran. Parece una tarea sencilla. Dentro de la zona de pingüinos no hay absolutamente nada que limpiar. Así que perfecto, cerramos que si no se descongela. Y parece ser que el acuario superior también está completamente limpio. Hmm, aquí no. Aquí en la parte de arriba sí que hay bastante suciedad. Hay tres bloques de slime y un par de tuberías saliéndose. Es bastante raro que esto suceda. Esto yo creo que debería informárselo a Elías. Aunque ya la haya visto y ya me ha pedido ayuda para limpiarlo, debería comentarle que hay demasiadas tuberías. Madre mía, que de suciedad. Pues nada, una dura tarea. La de limpiar el laboratorio. Mira que cualquier otra persona podría haber realizado este trabajo y tiene Elías que encasquetar mal a mí. Si es que desde luego yo que siempre le pido ayuda para hacer cosas divertidas y él siempre me pide ayuda para este tipo de cosas tan extrañas y cerdas y guarras. A ver, por aquí parece ser que también hay bastante, bastante suciedad. Buah, aquí de hecho esta habitación está completamente llena de tubos saliéndose de la pared que no estaban en la vida. Esto no es normal, ¿eh? Esto a mí me huele un poquito raro, ¿eh? Me huele un poquito extraño. Y espérate porque me acabo de cargar esto sin querer y deberíamos de repararlo. Dentro de la sala de vegetación parece ser que no hay ninguna tubería de más, así que no tenemos que hacer nada. Pero por aquí... Ay, Dios mío, por aquí. Completamente petado todo de bloques de moco, de tuberías... Vaya, es que prácticamente parece que las tuberías por aquí están cerrando el camino. Si están cerrando el camino, ¿quiere decir que hay algo en el otro lado y por eso tengo la escopeta y tengo que salvar el mundo? Mmm, no lo sé, no estoy seguro del todo. ¿Así a bote pronto? Yo diría que no. Muy bien, chicos y chicas, pues tarea realizada. En principio ya hemos limpiado absolutamente todo el laboratorio. Vamos a cerciorarnos a que no quede nada, que no tiene ninguna pinta. Yo creo que... Yo creo que literalmente en esta limpieza express que hemos hecho se lo hemos dejado niquelado, completamente limpio de suciedades. Así que para el cofre se va el pico, una tubería, otras siete tuberías de fluidos, otras doce, tres intersectores. Round pole, no sé lo que será. Slime, blocks y ya estaría todo limpio. Ahora bien, no me ha dicho nada acerca de que acerco la escopeta. Así que yo por si acaso me la voy a dejar en el inventario y ahora vamos a ver qué hay detrás de mi casa. Es bastante raro. Es bastante raro que me mande hacia el laboratorio para limpiar y que después de hacer la tarea me diga que vaya detrás de la casa. Es lo que más me hace sospechar acerca del mensaje que había en el cofre. Quiero decir, no tiene ningún sentido. El laboratorio está literalmente debajo de mi casa, no en el exterior. Así que ya me dirás por qué tengo que ir detrás de mi casa al bosque. Para mí es bastante raro, ¿qué queréis que os diga? Y además parece ser que se ha hecho de noche justo ahora y esto de que se haga de noche tan sumamente rápido, a mí, no sé vosotros, me da muy mala vibra. Me parece que algo malo va a ocurrir por aquí. A ver, aquí está el cofre que hay en el libro. Las tuberías continúan hacia el bosque, Nacho. ¿Puedes arreglarlas también? Gracias. Hombre, a ser posible, no. A ser posible me gustaría ir a mi casita y no tener que meterme en el bosque por la noche. Hola, a casita arreando que es gerundio. Los libros los voy a guardar por aquí, que nadie los quiere. Y ahora me voy a tomar tremendo té, completamente relajado y sosegado, sin que nadie me moleste, completamente en paz. Vale, está bien, chicos y chicas, iré detrás del bendito bosque, detrás de mi casa e investigaré las tuberías. Pero si no me ha dejado herramientas, ¿para qué voy a ir? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer ahí? Ya os digo yo que esta vez voy a ir preparado con la escopeta ya en la mano, porque como no sé, lo que me voy a encontrar me gustaría no llevarme ningún tipo de sobresalto y que no me ataque ninguna criatura rara. Como por ejemplo, ¡pum! ¡Pum! Ese pollo, recargando. Ahora que me di cuenta, ¿cuánta vida quita la escopeta? Ah, ah, vale, ah, vale, anda, quita 70 de daño por disparo, jeje, perfecto. No creo en absoluto que esta casa tenga que ver con lo que va a ocurrir, ¿eh? No creo que tenga nada que ver, pero siempre me he preguntado qué demonios pinta esto aquí y de quién es. Vamos, que si pareciera que eso lo ha construido literalmente un noob, porque está lleno de basura dentro de casa y está súper mal hecha. También os digo, esto de venir de exploración por el bosque es un poco raro, teniendo en cuenta que no sé qué es lo que estoy buscando y en principio parece que no hay nada. Sí, tal vez por aquí arriba hay algo o... Oh, espera, estoy viendo. ¿Eso de ahí? ¿Eso de ahí es una tubería del Super Mario? Sí, sí, sin lugar a dudas, chicos y chicas. Eso de ahí creo que es una tubería del Super Mario. Eh, creo que va a ser la que voy a tener que reparar de alguna forma. Pero, ¿cómo la voy a reparar? Eso es lo que os he dicho ya, sin herramientas no puedo. Oh, espérate, ¿quién es ese? Madre Jesús bendito. Chicos, chicas, ya entiendo lo que está ocurriendo. Que esas notas no me las ha dejado Elías, me las ha dejado Super Mario.exe. Tiene toda la pinta del mundo de que voy a tener que sobrevivir a Super Mario.exe en Minecraft. Ahora bien, ¿lo conseguiré? Yo creo que sí, tengo una escopeta muy chetada. Pues nada, habrá que darle un poquito de su propia medicina. Eh, bueno, a ver, está la pequeña posibilidad de que no me vaya a atacar. Vale, está viniendo corriendo a atacarme, ¿verdad? Sí, vas a venir a partirme la madre. Me cago en, me cago en todo que sí que viene a partirme la madre. Lo siento, pues, Super Mario.exe. Lo siento muchísimo, pero mi trabajo, mi deber es acabar literalmente contigo. Dios mío. La tubería no parece ser que tenga ninguna puerta, así que dudo que haya algo dentro de la misma. Super Mario, ven para acá que no hemos acabado. Toma, tontito. ¡Pum! El caballo de regalo. Para que tengas miedo. No sirve darle miedo. ¡Quita ya de en medio! Déjame en paz, maldita sea. ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! Oye, está aguantando demasiado, ¿no? Para estar disparándole con una escopeta, no le estoy quitando prácticamente nada de vida. ¿Dónde está? Le acabo de perder, ¿eh? Le acabo de perder. Ahí está. Toma, Super Mario. Super Mario, ven aquí. Maldito seas. Pienso acabar con tu existencia. No vas a hacerme daño ni a mí, ni a mis amigos. ¿Se quiere morir ya? Menos mal, hombre, que no se moría. ¡Ay, Dios santo! Maldito Super Mario.exe, ¿tú cómo aguantaba? Si no me equivoco, esto es relativamente fácil de romper. Vamos, es que de hecho lo podemos romper completamente. Y no, como yo ya bien predecía, dentro de la tubería no hay absolutamente nada. O sea, que todo esto ha sido una trampa de Super Mario.exe para intentar acabar conmigo. Hombre, es que si lo pensamos, desde el momento en el que aparecieron mocos verdes, la verdad que tendría ya bastante sentido lo que hubiera sido él. Pero claro, ¿cómo voy a llegar a esa deducción sin verle? En fin, sea como sea, fuera como fuere, chicos y chicas, parece ser que hemos conseguido sobrevivir un día más a otro.exe. En esta ocasión, Super Mario.exe. Y además me llevo una pechuguita de pollo para cenar esta noche. ¿Qué queréis que os diga? No tengo ningún tipo de queja que lo acaba de pasar. Y este cofre lo voy a quitar, que quedan bastante feos por toda la casa de desperdigados y por todos los alrededores. Así que nada, con vuestro permiso, chicos y chicas, yo me retiro. Voy a cenar y a dormir como un campeón. Menos mal que he salvado al mundo una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!